La palabra de Dios dice, Pablo les dice a los hijos de Dios, le dice, ustedes ni están listos para la carne, todavía necesitan leche. ¿Por qué? Porque todavía no están bebés, no saben qué Dios puede hacer en tu vida. Vamos a empezar del principio otra vez, empezar de lo básico, empezar de qué significa esta salvación, esta gracia, qué significa este amor. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esta amor? ¿Qué es esta hermosa gracia que Dios nos ha dado? ¿Eh, chicos? Eso es lo que vamos a estudiar hoy en día, así que gracias, Jesús. Entonces, el testimonio que tenemos, antes de empezar, vamos a darle gracia a Dios y a orar. Les tengo una canción hoy para alabar al Señor en esta noche, por la gracia de Dios. Vamos a alabar al Señor ahora en este momento. Porque la palabra de Dios dice que entremos en su presencia con alabanza y adoración, ¿sí? Y como estamos aquí, por aquí, ¿verdad? Es un poco difícil a veces poner las canciones, pero vamos a poner una en inglés para que ustedes también vayan practicando y viendo cómo es que va la canción, ¿sí? Esta canción se llama Provider, proveedor. Es una canción para bailar, para brincar y darle gracia a Dios, ¿verdad? Pero, chicos, la alabanza trae la victoria, ¿sí? Así que vamos a poner esta canción ahora y luego les cuento sobre el testimonio. ¿Saben por qué? Porque una muchacha de 22, 23 años, una joven en la República Dominicana, estaba escuchando nuestras oraciones aquí, a todos ustedes. Y cuando ella estaba en el hospital, ¿saben que levantó la cabeza? Tenía el polio, meningitis. No sé si así se llama. Yo no intenté de buscar la condición, pero escuché que es algo muy malo. Y es una condición muy crítica. Adivinen que se iba a quedar en el hospital por 10 días más. Tuvo que parar el curso de su carrera en la universidad porque obviamente parece que esta condición siempre está, ¿verdad? Haciendo cosas que no debe en su cuerpo y ahora está desde la oración. Ya saben que ella está en casa hoy. Le dijeron 10 días, unos exámenes, le hicieron ayer. Oramos por esos exámenes y salieron todo bien. Ella pudo ir a casa, ¿eh? Dios es bueno, mira. Por eso es que él hace esto para contarlo. Dios es increíble, chicos. Esta joven, 22 años, tenía meningitis. Y no quiero decir el nombre, pero les digo, chicos, para que sepan cómo grande el milagro es. Ella no podía levantar su cabeza. Ella es solo 22, 23 años. Estaba en el hospital. Dios es asombroso, ¿eh? ¿Saben qué? Lo que pasa es que muchas iglesias, la persona, cuando están predicando, le están predicando a las personas como que alguien es un pecador y que somos, ustedes están salvos. Tienen que saber cuál es su poder en Cristo, ¿verdad? No saber sus pecados. Tienes que primero saber tu poder en Cristo porque ya te arrepentiste y viniste a él, ¿verdad? So, it's not about what you did wrong yesterday, guys. What many churches have wrong is we have to preach your power in the Holy Spirit. You don't have to feel condemned. You don't have to feel guilty. Why? Because Jesus already did it. So, of course, we're called to repent. But, guys, after we do that, it's a brand clean new slate. Después que hacemos eso, claro que hay que arrepentirnos, ¿verdad? No estoy diciendo que no, pero no es con condenación, ¿verdad? Ahora, Dios no está aquí para condenar a nadie. Él no vino a hacer eso. Gracias a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Let's go ahead and say a short prayer before we do the song. Father God, we thank you for this wonderful, amazing service that you're doing, Lord, all over the world. Father, we come here brand new today. We won't leave the same. You're going to bless and heal us in Jesus' name. We open up our hearts, Father, our ears and our mind. Open it up for us so that we may receive your word. In Jesus' name, bring the people that need to be here as well. Yank them by their hair. In Jesus' name, amen. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque te podemos alabar aquí esta noche, porque te podemos clamar tu nombre de estar juntos aquí, Señor, Padre. Donde quiera que estemos, Señor, donde hay dos o tres, estás tú, tu presente. Señor, así que te levantamos y hoy en esta noche, Señor, no vamos a salir de aquí igual. Estamos aquí, Padre, pero estamos aquí para aprender algo que tú nos vas a mostrar, una revelación increíble. Gracias, Dios, porque tú eres tan bueno, Jesús. Y, Señor, también te pidamos por esas personas que tienen que estar aquí. Tráigalos, Señor. Señor, arráncalos de los moños, tráigalos para aquí, de los calzos. Ellos también agárralos, Señor, tráigalos aquí, que son tus niños, Señor, Padre. Así que gracias, Señor, que ahora mismo lo estás trayendo aquí, que están ellos recibiendo tu palabra, que has sido sanado y le estás revelando. Señor, abra nuestros corazones, nuestra mente y nuestros oídos para recibirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, ¿verdad? El Señor no es religioso, sí. Este no es el grupo de religiosidad, ¿verdad? Jesús no es religioso. Él prefiere una oración, ¿verdad? De corazón y en serio, que algo que se repite, repite. Él quiere una oración honesta, ¿verdad? Así que, no sé, salió así la oración. Aquí está la alabanza que les voy a compartir. Y si no entiendes las letras, solo alaba de tu corazón, que es la palabra dice que alabamos a Dios en espíritu y en verdad. Tú haz tu propia palabra, si tú no entiendes, ¿verdad? Aquí está. Por la gracia de Dios. Ok, le voy a traducir la canción por un ratico. La canción dice, dice así, Porque lo que tú me das, Señor, es mucho más de lo que yo te pido. Eres mi proveedor. Y cuando estoy en las tinieblas, siempre encuentro donde estás. You lead me to the way, right? Luego dice, When I lose my way, cuando yo me pierdo en el camino, tú eres mi proveedor, ¿verdad? Y cuando estoy como en fondo, sin fortaleza, él es mi proveedor, le dice, yo soy un hijo de Dios. I am a child beloved, right? Soy un hijo amado. Y por qué yo estoy, he says, Why am I clutching and grabbing those little things that I don't have? No me la sé toda, pero por qué yo estoy agarrando, es otra palabra en inglés, clutching, grabbing, por qué estoy yo aquí como agarrándome de algo, de las cosas que no tengo, cuando, When you give me everything, cuando me has dado todo, ¿verdad? Por la gracia de Dios, qué linda canción, eh? Pónganla, les envié la canción en Telegram también. I put the song in Telegram, guys, so you can listen to it. It sounds better with your own phone, right? Ponle con tu propio teléfono y escúchala y baila, ¿por qué? Él está diciendo que por qué está pensando, cuando ya Dios lo ha equipado con todo, qué es lo que está agarrando, de qué se está intentando de agarrar, si ya Dios le ha dado todo lo que él necesita, ¿sí? Vamos a empezar con la enseñanza. Hi, Frey, ¿tienes una pregunta? ¿Cómo estás? ¿Tienes una pregunta? Antes de comenzar. Buenas noches para todos. Un saludo desde Colombia. Muchas bendiciones. Buenas noches a todos. Mi inglés no es muy bueno, apenas estoy aprendiendo, solo quería compartirles que en el momento que entré a la sala, me emocionó mucho ver que aquí en medio de esta red social de idiomas se comparte la palabra de Dios y se predica, es de gran bendición. Y en la manera como la haces, Dios te usa en gran manera. Ashley, y cuando dijiste la canción Provider, yo de una pensé en esa, en esa misma canción, porque yo la escucho mucho, de Kate Thompson, para que la busquen. Muy, muy hermosa esa canción. Y cuando empezó a sonar, yo era, qué bendición. Este mensaje, que lo escucha uno tantas veces, pero hoy Dios nos lo está diciendo. No te preocupes, no tengas temor, yo soy tu proveedor. Debemos confiar más en Dios, mucho más de lo que imaginamos. Poner nuestras cargas sobre Él y nuestra ansiedad. Muchas bendiciones para todos y gracias por esta hermosa reunión que hacemos tan diferente a todas las que se hacen aquí. Amén, gracias. Gracias, escuchándote también. Yo mucha emoción también escuchando, ¿verdad? Somos uno en el espíritu, todos aquí, ¿verdad? Me imagino que todos también se sintieron muy emocionados escuchar la canción y escuchándole a usted que dijo eso, que eso es Dios afirmando, ¿verdad? Está diciendo que, así Él dice, ¿verdad? Todos juzguen la palabra, ¿verdad? El profeta que está hablando, la persona que está hablando, cuando Dios dice, júzgalo entre todos, entre la congregación. Y tú los afirmaste, ¿verdad? Esa canción, Kate Thompson, yes, es algo que para bailar a ustedes, para que se recuerden y para que sepan que es estar en el Señor es gozo, vida, amor, mucha abundancia. So, gracias, Fred, por compartir y es toda para la gloria y la honra para el Señor Jesucristo. Ahora vamos a hacer el estudio bíblico. Tenemos 10 minutos, pero vamos a estudiar varios versículos esta noche. Pues sí, antes de empezarlo le voy a terminar de decir qué significan las letras, ¿verdad? No, obviamente yo no voy a hacerlo perfecto, pero intentaré, ¿verdad? So, empieza con, I can't remember the last time I was content. And now I wonder how do I get there again. Dice, yo no recuerdo cuando estaba yo contento la última vez. Y pienso, ¿cómo puedo llegar allí? ¿Cuándo me puedo sentir en plenitud? ¿Verdad? En otras palabras. Y entonces él dice, ¿por qué estoy agarrando? ¿Por qué estoy agarrando a las cosas que no tengo cuando tú me has dado todo, Señor? ¿Y por qué yo estoy aquí estancado en mis sentimientos pensando lo que yo sé, lo que me merezco cuando la respuesta está clara? Que lo que tú me das, Señor, because what you give me, Lord, is more than I desire, you are my provider. Lo que tú me das, Señor, es más de lo que yo deseo. Tú eres mi proveedor. Y cuando pierdo mi camino, tú me guías a través del fuego. You lead me through the fire. You're my provider. Right? Even on my darkest days, hasta en los tiempos más oscuros, en mis días más oscuros, tú me muestras la luz porque tú eres mi proveedor. You show me where the light is. You are my provider. And when my strength is gone, I know where to find it. You are my provider. Y cuando mi fortaleza, cuando no tengo fuerza, yo sé a dónde encontrarla porque tú eres mi proveedor. ¿Verdad? Y la canción va y vuelve, se repite así. Y ustedes vayan y cantenla y practiquen su inglés al mismo tiempo. Sí, es muy linda. So, ahora que terminamos de alabar al Señor, vamos a darle gracias por, ¿verdad? Por esta palabra, ¿sí? Padre Dios, gracias, Señor. Father God, thank you, Lord, for that wonderful worship. You are our provider, Father, and tonight you're going to provide an amazing word. You're going to help us, teach us, and guide us. In Jesus' name, let these seeds fall on fertile ground. Amen. Padre Dios, te amamos, Dios. Gracias, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Y te pidamos que esta palabra, Señor, caiga estas semillas, todas estas semillas caigan en tierras fértil. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver. Todos, amén. Sí, todos están diciendo amén. Yo lo escucho. Amén. En Chile, en Colombia, en Ecuador, en todas partes. Gloria a Dios. So, today, guys, we're going back to the basics. What is all about? What is this love all about? ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo este amor, verdad? ¿Y qué estamos aquí llamados en hacer, sí? Por la gracia de Dios. So, you guys, the question is God's love for you. El amor de Dios por ti, sí. Es en verdad el título. So, vamos a leer en Juan, capítulo 3, versículo 16, primero. Let's read in John, chapter 3, verse 16. In Spanish and in English, I'm going to do it in Spanish first. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. In English, John, chapter 3, verse 16, you guys. John, chapter 3, I'm going there now, verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believed in him should not perish, but have everlasting life. ¿Saben que cuando las personas leen la Biblia, a menudo ellos piensan que Dios debe estar molesto o decepcionado con la humanidad? You know, as people read the Bible, they think sometimes that God is upset or angry at humanity. But since the book of Genesis, when Adam and Eve, you guys, were taken out of the Garden of Eden, really, it was all to show the love and the redemptive power of Jesus Christ. Desde el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando Adam y Eva fueron sacados del jardín de Edén, a la cruz, ¿verdad? Hasta la cruz. Todo fue para mostrar el poder redemptivo de Dios y su plan, ¿verdad? So, a la cruz, cuando Jesús tomó el castigo por nuestros pecados, la gente a menudo piensa que estas cosas sucedieron porque Dios estaba enojado con nosotros, ¿verdad? Y la gente a menudo siempre está culpando a Dios o con miedo, ¿verdad? Que Dios está enojado, ¿verdad? Le ponen cosas. Imagínense usted que la gente le ponga palabras en sus bocas que nunca dijiste tú. Imagínense que la gente ponen palabras en tu boca que nunca dijiste, chicos. Pero la verdad es que cada versículo, cada palabra en la Biblia, cuenta la historia del amor abrumador de Dios por nosotros y de su plan maestro, ¿verdad? Para reconectarse, reconciliar nuestra, esta relación con nosotros. So, guys, all throughout the Bible, every verse, it's all about a love story, God's love towards us and his master plan to reconnect everyone back to him. La Biblia dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. Ni tus propios hechos, ni la vecina, ni los chismes, ni, dice Pablo, ¿verdad? Ni la oscuridad, ni las tinieblas, no hay poder aquí en la tierra, ni en los cielos, ni en el infierno que pueda desatar el amor que Dios tiene por nosotros. The Bible says, guys, that there's nothing that can separate us, meaning your neighbor, your boyfriend, your girlfriend, nobody, not the dark principalities of darkness, nothing Paul tells us, reminds us, there's nothing that can separate us from his love. Incluso en el libro de Salmos, David dice, que ustedes saben este versículo, David dice, cuando hago mi cama en Hades, en el infierno, ahí estás tú, ¿verdad? Cuando estoy en el mar, ahí estás tú, en todas partes, no me puedo escapar porque ahí estás tú. Even David says, right, guys, in the book of Psalms, if I make my bed in Sheol, you are there, right, wherever I go, you are there, in the sea, in wherever, he's there. So, God was not doing these things because he's mad. It's not because you're not, you're not receiving breakthroughs or miracles because he's mad. That's not true, guys. Dios, no ha recibido tu milagro o algo, no es porque Dios está enojado contigo, ¿verdad? Saben que su amor siempre está disponible. His love is always available. Todo lo que tenemos que hacer es soltar la culpa y recibir el amor que Él nos ofrece. Guys, we have to be able to let go of the guilt and receive his love, right? Porque es que Él dijo que por su gracia fuimos salvados. ¿Y tú sabes qué significa eso? Do you know what that means, guys, that by His grace you are saved? It's actually a revelation the Holy Spirit could only give you. Esto es solamente una revelación del Espíritu Santo. Nosotros mismos ya Dios no perdonó a través de lo que le pasó a Jesús, ¿me entienden? Lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Él aguantó, es para que nosotros también podemos soltar esa culpa y inclinarnos a Él so that we can let go of that guilt and bow to Him. Let's go ahead and look at Genesis chapter 3 verse 22 to 24. Vamos a ver a Genesis capítulo 3 versículo 22 a 24. Y dijo el Señor Dios, He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues, fuera, echó pues, fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. So, en inglés, guys, Genesis chapter 3. Let's go to Genesis chapter 3 verse 22 to 24. Thank you, Jesus. And the Lord God said, Behold, the man has become as one of us to know good and evil and now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore, the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from when he was taken. So, he drove out the men and he placed at the east of the garden of Eden cherubines and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. So, when we receive Jesus' love, right? We receive a new life. This is what we're going to explain in Genesis 3. Cuando nosotros recibimos el amor de Jesús, recibimos una nueva vida. We're going to explain Genesis 3 right now, guys, but Dios no quiere que estemos estancados viviendo en la culpa de nuestros errores y fracasos, ¿verdad? Qué fácil de hacerlo, ¿verdad? Él quiere que disfrutemos de un nuevo comienzo y una nueva vida en Él. He wants us to enjoy a new beginning in Him, a new life in Him. Después de que Adán y Evan pecaron, ¿verdad? Sus errores los separaron de Dios. Right? So, after Adam and Eve sin, their mistakes separated them from God because God is holy, right? Dios es santo y claro que el pecado, Él no puede estar donde está el pecado, ¿verdad? No es posible. He can't be with their sin, pero por nosotros, ¿verdad? Él bajó aquí y tomó todos los pecados de nosotros. Imagínate esto, es como que tú le diga a alguien que no le gusta comer pescado. Bueno, esto es, no puedo comparar la cruz, ¿verdad? con eso, pero es, imagínate tú que no te gusta hacer algo y lo odia, lo odia, lo odia, ¿verdad? Pero te dicen que lo hagas, ¿verdad? Que tienes que hacerlo y bueno, entonces tú lo haces porque te están diciendo que lo hagas, ¿verdad? Y lo haces, tú lo odias. Yo conozco a alguien que detesta comer queso derretido, ¿verdad? Imagínate que le digas, ok, cómete este plato de queso derretido solamente así. Yo sé que no es comparado a la cruz, pero le explico que es algo que él detestaba, algo que su cuerpo era alérgico, notas palabras, él es alérgico al pecado, pero lo tomó todo. So he's allergic to sin, in other words, and he took it all, right guys? So, that's why he took Adam and Eve out because he didn't want them to eat of the tree of eternal life. Él sacó a Dan y Eva de ese jardín porque él no quería que ellos comieran del árbol de la vida eterna, porque no querían que ellos vivieran debajo de esta consecuencia, de este pecado, de este error toda su vida, que muchas veces a veces nosotros cometemos errores y vivamos años pensando en ese error y todo lo que hacemos es de acuerdo a lo que, ah, pero me recuerdo cómo yo hice esto con esta pareja y ya uno cierra el camino uno mismo. The reason why God took them out you guys was because he didn't want them to live in the consequence in guilt, right, all their lives. Sometimes we do that. We live in guilt. We live in shaming. We condemn ourselves. We think about, oh, I remember when I did this with my last partner and you close the door to anything else and that hinders what we're called to do in our life because we're so worried about what we did, right? Cuando estamos muy a menudo pensando en tantos errores que hicimos, no estamos viendo lo bueno que Dios hizo, ¿verdad? Lo que hizo Jesús. When we're too focused on our mistakes, we're not focused on what Jesus did, you guys. Entonces, tú estás muy pendiente a ti que tú piensas que tú eres tan grande que tus propios errores que Dios no lo pudo cubrir en la cruz, que Él cubrió el error de todo el mundo pero el tuyo no, ¿eh? Que Dios no vio el error que tú ibas a cometer ayer y que ya como quiera Él ya hizo todo, Él hizo atonement, ¿cómo dice en español? Atonamiento, creo que es así. Ya Dios hizo, ya pagó la deuda que tenías tú que pagar, ya. ¿So qué pasa? ¿Por qué no están caminando en su poder, eh? Why don't you walk in the power of God because you're living in guilt, porque estás viviendo tu inculpabilidad, ¿verdad? Bueno, el punto es que ellos iban a vivir debajo de esta vergüenza por la eternidad, ¿verdad? Entonces Dios lo sacó de allí porque lo amó tanto. So God took them out of the garden, He had a plan, He loves them so much. So He gave Jesus to die and to pay for their sin and all of the sins of the world. Entonces Él dio su Hijo, Jesús, que muriera aquí y pagar por todo el precio. Y ahí la ira de Dios la sacó toda en la espalda del Señor Jesús. La espalda que tenía aquí y todo eso, eso es latigazo, era la tuya y la mía. ¿Verdad? Nuestros espalda era yo y tú, no Jesús en la cruz, pero Él lo tomó por nosotros. ¿Verdad? Eso es increíble, ¿verdad? Eso es increíble, ¿verdad? La Biblia dice que Él no vino a condenar el mundo, Jesús, sino que podemos ser salvos por medio de Él. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 17, ¿verdad? Lo que leímos. Dios no estaba condenando a Adán y a Eva, sino salvándolos del dolor eterno. Dios no estaba condenando a Adán y a Eva, Él estaba salvándolos de la dolor eterno, de vivir allí. Vamos a leer 1 Peter 4, versículo 8. Casi estamos terminando, ¿sí? Y ante todo, primero Pedro, capítulo 4, versículo 8, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, Jesús, es Él, ¿verdad? Cubrió todas las multitudes del pecado. En inglés, 1 Peter 4, versículo 8. 1 Peter 4, versículo 8. It goes like this, you guys. Thank you, Jesus. And above all things, have fervent charity, love, have fervent love among yourselves, for love shall cover the multitude of sins. Jesus, that love, covers us. Every single day, He's interceding for us. Todos los días, Jesús está intercediendo por nosotros. Cuando Dios te ve a ti, Él no está viendo a Jorge, ni a Saulo, ¿verdad? ¿Quién más está aquí? Él no está viendo a Frey, ni a Katia, Él está viendo a su hijo, Él está viendo lo que sucedió en la cruz. Eso no pasa nada, todo está perdonado por la gracia. Es increíble, ¿verdad? Que tú puedes ir a hablar con Dios, ya no hay un sumo sacerdote que venga a un intermedio, tú puedes ir personalmente a hablar con el rey y decirle, eso es increíble. You can go personally to talk to the king, you can talk to God because Jesus Christ, right? He said, abide in me because I abide in my father, my father abide in me and no one knows the father less he knows me. ¿Verdad? Dice Jesús, ¿verdad? En Juan 15, esos libros, cuando Él les dice a ellos, habita en mí porque yo habito con el Padre y si el que no me conoce a mí no conoce al Padre, ¿me entiendes? Son uno, es uno, es Dios. El amor de Dios es tan grande y poderoso que ha cubrido todo, ¿verdad? His love is so big, guys, that it covered everything. Y cada una de las cosas que hemos hecho mal ya lo cubrió. Él lo enderezó. Everything we've done wrong, He has made it right. Incluso ahora mismo si estás aquí escuchando y estás haciendo algo mal, ya lo arregló, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Señor. If you're doing something wrong right now, He's gonna fix it right now in Jesus' name, ¿verdad? Es como si fueras a la tienda, ¿verdad? De comestibles o a comprar comida, ¿verdad? Pero la persona que tienes enfrente pagó todas tus compras. No es, no se puede ni comparar, le llegan los zapatos, pero les voy a dar este ejemplo, ¿verdad? Y bueno, ya vas a pagar tu comida y te dice, ya todo está pago, estás cubierta. ¿Está cubierto? Puede ir. El precio ya fue pagado. So it's like when you go to the store, guys, and you buy something and they tell you, you go pay and they go, it's okay, you're covered. Everything is paid for. La única diferencia es que el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Y nuestros errores es tan alto que nunca podríamos pagarlo por nuestra propia cuenta. The only difference, guys, is that our price for sins and mistakes are so high that we wouldn't be able to pay for them. es buena noticia, ¿sí? Esto es buena noticia, no es triste. This is good news, guys. It's not sad, right? Es buena noticia, ¿por qué? Porque Dios dice que es por la gracia y la fe. No es que por tus hechos ni que tal bien vas a la iglesia ni que religioso tú actúes. Es por el hecho de lo que hizo Jesús y esa fe en Él que Él hace todo recto, que Él hace todo bien, right? It's not about behavior or work, right, guys? Of course, but it's our faith in Jesus that guides us into righteousness. It's that love, right? That's what the Bible says. La Biblia dice que porque Abraham tuvo fe en Dios, ¿verdad? Eso Dios lo vio como rectitud, justo, justicia. He saw that as righteousness, as just. in Abraham. Why? Because he had faith in Jesus. ¿Por qué? Porque Él no estaba caminando con su propio, ¿verdad? Él estaba caminando con lo que Jesús le estaba enviando a hacer, ¿verdad? Como Él, es su fe en Él, así caminaba Él, así daba el paso. His faith in Jesus, that's where He went, right? So ya el Señor cubrió todo. Ahora, hay un poder que Dios no ha dado. Vamos a terminar, si pronto no se me duerma. We're going to finish, guys. Don't fall asleep, right? La única diferencia es que, ¿verdad? Ahora, Dios no dio toda potestad y autoridad. Now, Jesus Christ has given us all authority, and He said, now that He has it, He's given us a commandment. Right? Matthew 6.33 says, Seek first the kingdom of God and all his righteousness and all these things shall be added on to you. Matthew 6.33 dice así, Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. cuando tú estás buscando cuando tú estás buscando el reino de Dios, ¿a quién estás buscando? A Jesús, ¿verdad? Y estás haciendo que leyendo la palabra y que está sucediendo cuando estás leyendo la palabra te estás transformando en el Espíritu y que hace el Espíritu. El Espíritu Santo te guía a amar, a caminar con macedumbre, a caminar con el amor de Él, con la compasión, que luego ahí te conviertes tú que en esta ley cumples el resto de la ley porque Jesús la cumplió ya. In this law, in this love that you walk in through Jesus, when you love God with all your mind or your heart and all your soul and then love your neighbor as you love yourself. Matthew 6.33, right guys? Then all these things shall be added unto you. Dios ha hecho que el secreto del éxito sea muy simple. Su amor ha pagado el precio y ha allanado el camino para que podamos caminar hacia una vida de libertad, de verdad, de libertad y bendición. He's made it, guys. His love paid for everything. That we may walk in freedom and blessings. Todo lo que tenemos que hacer es elegirlo a Él tal como nos eligió a nosotros. It's to choose him. Put him first. Ponlo primero. No trate de aperrucharlo. No sé si es la palabra en español. No trate de tratar de ponerlo como squeeze him. Put him where he belongs. Don't squeeze him in. Put him where he belongs. A menudo que le pongas el respeto a Dios de esa manera y ese amor, ¿verdad? Todo en tu vida se va alineando correcto. The moment you start doing what God wants you to do, seeking Him first, everything will line up. And so, Él nos da todo lo que hemos podido necesitar para ser exitoso. He's given us everything, you guys. He's given us protection, safety. Entonces, ¿qué es la verdad en que estamos caminando nosotros? What is that truth that we're walking in? Que es por gracias. Que es por la gracia de Dios, ¿verdad? Que es que cuando caminamos con Él, estamos caminando activamente con Él, buscándolo a Él siempre en todo. We're walking actively seeking Him. He already did everything for us, guys. Now it's our turn to say yes. Ya Él hizo todo por nosotros. Ahora es tu tiempo de decirle sí. Yo me perdono, Señor. Yo cometí los errores. Ya tú me perdonaste, pero ayúdame a mí, Señor, ver que ya no tengo culpa. ¿Verdad? Que Dios te abra el entendimiento y que tú veas que Él dice que ahora que eres una nueva criatura en Él, no hay condemnación. Tu vida anterior está ya crucificada y se quedó, ¿verdad? Crucificada en la muerte ya. Y tú resucitaste nuevo, nueva. So that old life, you were crucified, ¿verdad? You are now resurrected. No importa si te caes, ¿verdad? Y tú piensas, ay, es igual que mi vida anterior. No, no es igual que tu vida antigua. No, es diferente ahora porque Dios está contigo. Cuando tú apruebas la luz, no puedes ir detrás, dice Dios. Once you get a taste of the light, you cannot go back, guys. So now, what is this? We have a power, guys. We have an authority. But you first have to realize what Jesus did on that cross for you. There's no longer an intermediate priest or a veil covering you and God. You are reconciled with God the Father through the Son, Jesus Christ, through Jesus Christ in His blood, right? He's the high priest. And He already forgave you. Isn't that incredible? Miren esto. No hay velo, no hay sumo sacerdote delante de usted. Ya tú estás en una relación con Dios, ¿verdad? Ya, el camino está abierto. Y tu sumo sacerdote es Jesús, el único que está ahí en medio, ¿verdad? Pero ya Él te perdonó y te dio todo, 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 todo increíblemente. Ahora es tuyo para tú clamarlo y decir esto me pertenece a mí. Gracias, papá. Esto me pertenece a mi familia. Me pertenece a esto. Pero en cambio de todo, Señor, yo no te quiero pedir nada más. Solo quiero que tú me uses y haga tu perfecta voluntad. Que yo te agrade, que yo busque Mateo 6.33, que te busque, Señor, y te ame más. Pídele que tú le ames más a Él. Y vas a ver las bendiciones corriendo. Que hay un poder que nosotros estamos llamados a ejercer. Hay un poder que estamos aquí para exercer, chicos. La iglesia no debe ser dormida. La Biblia nos dice que toda autoridad y poder se han dado al Señor Jesús Cristo y nos ha dado una heredad para que puedas declarar la sanidad en tu familia. Puedes recibir esas bendiciones. En el nombre de Dios. ¿Verdad, chicos? Dios te bendiga. Esa es la palabra de esta noche, ¿verdad? Pero es una palabra increíblemente. Que Dios hizo todo por ti. Solamente piénsalo. Tú estabas tan lejos de él antes antes de que Jesús llegara. Todos estaban esperando que él llegue. Estabas tan lejos de que él llegue. Todo estaba esperando y la gente tenía que ir tan lejos de que viajar tanto tiempo a su presencia. y ya Dios dijo ya. Ahora es donde mis hijos me van a alabar en espíritu y en verdad. Y el Espíritu Santo está en todas partes. Esto es increíble. Piénsalo tú y te darás cuenta, ¿verdad? Que tus oraciones no están yendo arriba del techo, ¿verdad? Pero ten consideración de tu maestro, tu mejor amigo que hizo todo por ti, ¿verdad? Tu papá. Tienes una consideración, ¿verdad? Porque hay personas que nada más quieren gimme, 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 ¿verdad? Como que sus nombres es Jimmy. Es un chiste, ¿verdad? En español no se dice cómo decir gimme, gimme, dame, 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 como que si se llama dame, ¿verdad? No, Señor. Yo te doy, yo te doy, yo te doy y a lo que yo me bajo, me bajo, me bajo, tú me exaltas, me exaltas, me exaltas, Señor, ¿eh? The more you humble yourself and give God your heart, the more you will see the blessings and the exaltation. If you do this and you come and tell me that you can come tell me I'm a liar and watch that you'll see God move, ¿verdad? Si tú haces esto y no ves la mano de Dios mover en tu vida, entonces ven y dime que soy mentirosa. Ven, dime que no es a mí, es la palabra que le estás diciendo, ¿verdad? Pero si en verdad hace esto de corazón y le dice al Señor, Señor, todo esto que está aquí en este momento es en vano por ahora, ¿verdad? Todas las cosas materiales son muy ricas para la vida, muy bien para aquí, ¿verdad? Pero es que esto, yo no me puedo llevar así la cama, ¿verdad? Para el cielo, el Señor tiene uno mucho más mejor, ¿verdad? Dios tiene un maravilloso pero tenemos que ejercitar nuestra vida espiritual con el Señor Jesucristo, esa relación íntima y cada relación se ve diferente, recuerden, that every relationship looks different, pero es reconocer lo que Él hizo y si ya hiciste un error, me disculpa mi refrán que voy a decir ahora, pero metiste la pata, ¿verdad? ¿la cagaste? Bueno, ya olvídese de eso y mueva hacia adelante, ¿eh? Porque el Señor ya le perdonó. ¿Ok? You got your feet stuck in the mud? You made a mistake? All right. Just move on forward. Jesus is amazing. Tell Him, God, I made a mistake, Lord Jesus, help me. All good. Let's keep going, baby. We're gonna go get that. I'm gonna go for you. I got it for you, right? El Señor te dice, no, esto es todo bien, bebé, mi amor, mi bebé, vamos adelante. Así es que Él te ve, Él no está pensando en que, ay, mira, otra vez vas a volver a hacer el mismo error. Dios no es así. Él siempre, el amor, recuerden que es el amor, primero Corintios, ¿verdad? El amor siempre ve lo mejor en los demás. Dios no te está viendo con los ojos que te ven los demás. Dios no tiene ojos humanos que te está viendo, ¿verdad? Él te está viendo proféticamente quien Él te creó a ser, un gigante en el espíritu, ¿verdad? exitosa, exitoso. Él está mirando a ti con los ojos proféticos. Pero chicos, vamos a devolvérselo a Él, ¿verdad? Si Él no ha hecho algo increíble, bueno, vamos a devolvérselo y vas a ver que Él te lo va a dar mucho más porque como quiera, todo le pertenece, ¿verdad? Todo, todo, todo. Everything belongs to Él. ¿Quién eres tú? Tus ojos, tu nariz, todo lo que Dios ha hecho en ti es de Él, ¿eh? Entonces utiliza todo lo que Él te ha dado y dígale a los demás lo que Él ha hecho por ti. Pon al Señor primero porque lo que Él hizo por ti ya está cumplido en todo. Él pone todo, chicos, en la línea para nosotros. No dejes que el enemigo te diga tú siempre haces esto. No. Tú crees que eres tú que está hablando en tu mente, ¿verdad? Que te dice, ay, tú siempre haces ese error. No eres tú, es el enemigo. Él quiere que tú te quede ahí en ese pensamiento, ¿verdad? El enemigo quiere que te quedes en esa pensamiento, ¿verdad, chicos? Así que no te vas adelante con Jesús. Y Jesús está mirando a Él como, Él está mirando como, ok, vamos. El Señor Jesús está viendo como, Él está viendo como, ok, ¿cuándo, hasta cuándo? Y todos los ángeles, ¿hasta cuándo ella va a ver que ya yo, que mi sangre ya? ¿Verdad? Vamos a continuar. Let's go. So, guys, leave all of that behind and keep moving forward. Remember, Lot's wife looked back and she turned into a pillar of salt. Recuérdense la enseñanza de la esposa de Lot, el sobrino de Abraham, que la esposa miró hacia atrás y se convirtió en un pilar de sal. ¿Por qué significa? Es obviamente espiritual y no creció, ya se quedó ahí estancada. ¿Por qué? Porque miró para atrás, lo mire para atrás, mire hacia adelante hacia ese Señor Jesucristo, ¿verdad? Don't look back, look forward. Cuando te empieces tú a mover, ay, voy a mirar para atrás, mira al Señor, lee tu palabra. En esa palabra tú vas a ver lo que Dios te está mostrando, el amor que te va a abrazar. You're going to see guys. As you read your word, you're going to feel that love, but you have to read it. Tienes que leerlo por ti mismo, ¿verdad? Porque es que no vas a saber qué vas a recibir tú en tu herencia, ¿verdad? Lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo vas a saber que es tuyo si nunca lo has leído? ¿Cómo vas a saber que es tuyo? La paz, la sanidad, la amor de Dios, la autoridad. ¿Cómo vas a saber que el amor, la paz, la autoridad, lo que Dios te ha llamado, verdad, las oraciones, todo eso lo que Dios te ha heredado a ti, ¿cómo lo vas a saber si nunca lo lees? ¿Cómo vas a saber si nunca lo lees? Y después la gente, dicen, yo sí leo la palabra y nada más leen como un capítulo al día. No, tienen que hacer un poquito más, ¿verdad? Ahora tienes que leer un poco más. Él dijo, me lees, ¿verdad? Él dice, búscame, tú me encontrarás, pero para buscarlo te tienes que sentar y leer un poquito más. Para buscarlo, tienes que salir y leer un poco más, chicos. Pero es bien, empecé donde estás, empieza donde estás, con uno o dos, pero solamente empiezas para que ahí te des cuenta de tus grandes bendiciones y lo que es tuyo. Empecé. Así que sabes tus grandes bendiciones y lo que pertenece a ti, chicos. Dios te bendiga, Jesús te ama, Él es increíble. Que Dios le bendiga, Jesús es increíble, Él te ama, ¿verdad? Gracias a Dios que Él es Dios y no nosotros, ¿verdad? Porque, uff, si fuéramos nosotros, Señor, ya hace rato que nos hubiéramos echado nosotros para un lado, ¿verdad? If we were the other way around, thank you, God, that He's the Lord Jesus Christ, because, you know, I wouldn't have patience with myself. Yo no tendría paciencia con mi mismo, ¿verdad? Ustedes quizás también dirán, uff, yo también hace rato, ¿verdad? Pero Dios es increíble y Él nunca nos abandona. He never leaves us. He's so amazing. And really, the moment you realize and you recognize what He did for you, you will be completely different. El momento que tú realiza que el Señor te revele y que tú en verdad sepa lo que Él hizo por ti, todo estará bien. Vamos a orar por Ramón en el nombre de Jesús, ¿sí? Y vamos a terminar con una oración pequeña para la oración de salvación, ¿sí? Para que conozcan y aceptan al Señor en su corazón y que ya puedan olvidar ya el pasado, ¿sí? El enemigo intentará de recordar las cositas, pero déjalo y reprende. Dice Dios, ponga todos los pensamientos que son en vano, pónganlo debajo del nombre de Jesucristo. Dice, casting all vain thoughts or imaginations on the name of Jesus Christ. So, let's go ahead and say the short prayer, guys, and then I'm going to have Jose say the prayer of faith and salvation. He says it in a really short, awesome way in Jesus' name. Father God, we thank you, Lord, for this amazing study, Father. Thank you that you've forgiven us. Thank you for your grace. Lord, help us every day to love you more. We want to love you more, Jesus. Lord, make every heart in here open up a throb for you like a deer pants for the water, like a dog pants for its owner. We want a pant for you, Jesus. We're your dogs. We love you, God. We want you. In Jesus' name, bless your people. Heal them, Father God. Bless their family. Heal their families. Make them warriors in your name. Make them disciple makers. Arise in them, Father, a newness. In Jesus' name. Amen. Padre Dios, tú eres increíble, Señor. Gracias, Jesús, por tu gracia, por perdonarnos y por todo lo que haces. Gracias que tú no eres hombre para mentir. Gracias que tú eres increíble, Señor. Señor, te pidamos esta noche que nos hagas más y más amoroso contigo. Que nuestro amor para ti crezca mucho más, Señor, y que sea más abrumador. Que nuestro corazón, el latido, late más por ti, Señor. Que, Padre, que nosotros tengamos sed como un venado en el río buscando agua. Como un perrito que busca su dueño, Señor. Así estamos nosotros. Queremos más de ti, Señor. Somos tus perritos, Señor. Gracias, Padre. Así te anhelamos. Así te vamos a buscar. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. Bendice y sana cada persona que está aquí, Señor. Sana su corazón, sana su mente, sana cualquier cosa que le está atormentando, Señor. Dale paz, Señor, a su familia y a cada persona. Filipenses 4, Padre, versículos 6 a 7, Señor. Que ellos piensen en ti y en cosas lindas que tú le has dado, Señor. Aquí entregamos todas nuestras cargas en tus manos. Bendícelos, Padre. Guíalos, Señor. Hágalo, Señor, en discípulos grandes para ti, Señor, para que ellos sean esa luz brillante donde sea que vaya. Para que tu nombre, Dios, y solo por tu nombre y tu gloria sean glorificadas aquí en la tierra y en los cielos. Te amamos, Dios. Te bendecimos. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Ahora, chicos, José va a compartir una oración con ustedes. José va a compartir una oración con ustedes, sí, él va a decir la oración de salvación en inglés y en español. Gracias, José. Esta es una de mis favoritas oraciones porque es la oración que, como yo conocí a Jesús, que una chica me paró en el tren y si no fuera que Dios llamó a esa chica, me paró a esa joven, yo no estuviera aquí predicando la palabra. Yo quizás, ¿verdad? Bueno, Dios me había encontrado como quiera, a su manera, ¿verdad? Pero quizás no estuviera aquí. Si no fuera para esa mujer que se levantara o que Dios llamó a ella y hablar conmigo en ese tren, chicos, no estaría aquí, ¿verdad? No, ya sabía yo. Pero usó una joven en el tren que simplemente porque me gustó su cabello, la miré, me miró y ahí vino y se sentó al lado de mí. So, I saw her hair, she looked at me, I looked at her, she came and sat next to me, chicos, and we prayed y oramos juntas. Muy linda, muy jovencita era ella. She was so beautiful and young y eso era tan impactante de ver a alguien así, confesando al Señor, ¿verdad? Y yo dije, wow, claro que sí. Yo le dije, claro, yo estaba buscando, no sabía dónde ir y no sabe quién necesita eso. Así que José va a compartir esta misma oración pero una versión cortica. José va a compartir la misma oración en una versión pequeña, chicos. Espero que lo digas con nosotros y que lo puedas compartir con alguien más en el nombre de Dios. Dios bendiga. Hola, Isley, buenas tardes. Good evening and hello everyone. Please repeat after me. This prayer came from the bottom of my heart. Please repeat after me. Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus. Thank you for blessing me and brought me here because I was blind and now I can see clearly. today I accept you in my heart as my Lord and Savior for the rest of my life. In Jesus name, Amen. Amén. Que Dios le bendiga. Se dijeron esa oración con José por primera vez hay fiesta en los cielos. You guys said that for the first time there's a party in heaven. José, would you now please share it in Spanish? Thank you so much and God bless you for doing God's work here with us. Claro que sí. Hayley, buenas noches para todos. Por favor, repitan después de mí. Padre celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Te agradezco por bendecirme y por traerme a este grupo porque antes estaba ciego y ahora puedo ver claramente. Te acepto hoy en mi corazón como mi Señor y Salvador por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Se me olvidó que íbamos a orar por Ramón, ¿verdad? Porque tiene un dolorcito de la barriga pero en el nombre de Jesús Dios lo va a sanar. Sí, vamos a orar por Ramón porque tiene un cacón, ¿verdad? Todo importa a Dios. No importa si nos digas que tu nena suena. No importa si tú dices aquí me duele una uña, Ashley, no importa. ¿Saben qué? Un rey en la Biblia, bueno, es una historia larga, pero un rey en la Biblia tuvo una uña, una uña enterrada, ¿sí? Y ¿saben qué? Él caminó siempre con Dios, pero un día decidió ir a un doctor y Dios se puso celoso y dijo, ¿cómo vas a ir a un doctor después de que yo te he sacado de tantas cosas? Bueno, se murió el rey, pero el punto es que le quiero decir que una cosita de la uñita, eso es el Antiguo Testamento, ¿verdad? una cosita que aparece chiquita, no es chiquita para Dios, ¿verdad? No es pequeño, es grande. Entonces, cuando algo puede parecer pequeño para Dios, ¿verdad? Para nosotros, no es pequeño para Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a levantar Ramón, Señor, y te agradecemos, Jesús. Padre, Dios, levantamos a Ramón ahora mismo, él está aquí hoy. aquí está Ramón ahí, ¿verdad? Señor, Padre, aquí estamos unidos y levantamos a tu hijo Ramón, Señor, ahí hagamos la cruz en su estómago, él está sano por tus llagas, Isaías 53, 3, 4 y 5, Señor, cualquier cosa que había comido, Señor, reprendemos y atamos eso, Señor, que salga ya, Padre, y digamos, Señor, que él está sano, Señor, gracias, Padre, por sanarlo y por tu Salmo 91 que nos cubres, cúbrelo, Señor, con tu manto, con tu sangre y con tus plumas, en el nombre de Jesús, Amén. Amén, chicos, Dios te bendiga, nos vemos, ¿cuál es el día de hoy? Hoy es domingo, ¿verdad? Hoy estamos a jueves, nos vemos mañana, sí, espero aquí verlos, vamos a cantar otra vez, tener unas cancioncitas y a bailar para el Señor, let's dance for Jesus and we're all gonna be here, ¿verdad, chicos? So, see you tomorrow, if you are new here, join us on Telegram, si estás nuevo aquí o nueva, únete a nosotros en Telegram, solo me escribe después de esta clase y te voy a enviar el enlace para que sepas cuando estemos aquí y quizás, quizás quieras, necesites una palabra, una oración y aquí estamos nosotros que oramos por ustedes, Dios está haciendo milagros, sí, la niña que está morando de ocho años que estaba intubada, ya le dije, ¿verdad? Que ya no está intubada, ya se está sentando, ya la vimos por cámara, ella hizo el chiste de la fruta, le dije, y me respondió, me dijo que la fruta más paciente era la manzana, pero de la felicidad que ella ya puede hablar, ¿verdad? y ya. Bueno, guys, God bless you, see you tomorrow in Jesus' name. Bueno, todos, que Dios le bendiga, nos veremos mañana en el nombre de Jesús y bye.